Tras la renuncia del director nacional de planeación, el cesarense Luis Alberto Rodríguez comenzó el zonajero sobre cuál sería el rumbo del funcionario. Algunos medios nacionales indican que Rodríguez estaría pensando irse a la Contraloría General de la República. Y en la región hay quienes ya lo ven como una posible carta a la gobernación del Cesar. Hace casi dos años, Luis Alberto Rodríguez se posesionó como director del Departamento Nacional de Planeación, DNP, uno de los cargos más importantes en el alto gobierno. Casi al nivel de varios ministerios. Ahora, durante la última semana venía tomando fuerza que el economista dejaría esa posición para poder llegar al cargo de Contralor General en 2022, una vez Felipe Córdoba termine su periodo allí. Finalmente se conoció que Rodríguez sí anunció su salida del DNP y ahora sería cuestión de días para que su renuncia se hiciera oficial, pese a que él mismo dijo que no se iría y que la presidencia no le había pedido su renuncia. En la FM, Darcy Quinn también había mencionado que Luis Alberto sí se iría del DNP para no inhabilitarse, además que al ex viceministro Juan Alberto Londoño recibió la oferta de asumir la dirección que deja Rodríguez. Sobre su trayectoria, Luis Alberto Rodríguez es uno de los jóvenes economistas que más se ha movido durante el gobierno de Iván Duque. Nació en Valladupar, se graduó en la Universidad Nacional, cuenta con estudios de economía de la Universidad de Toulouse, Francia, y una maestría en política económica de la Universidad de Columbia, Estados Unidos. Además, se ha desempeñado como viceministro técnico del Ministerio de Hacienda en épocas de Alberto Carrasquilla, fue jefe de estudios económicos de Asobancaria, asesor económico en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y fue consultor en el Ministerio del Trabajo y el Banco Interamericano de Desarrollo. Adicionalmente, ha sido profesor de la Universidad del Rosario y la Universidad Nacional, y como columnista de los medios económicos más relevantes del país. Rodríguez ha sido uno de los economistas que más ha tenido que entregar sus análisis y cuentas en el alto gobierno, luego de la pérdida del grado de inversión de Colombia, pues está enterado de la agenda oficial en materia macroeconómica.